Maguare es la estrategia de comunicación digital y primera infancia del Ministerio de Cultura. Nosotros estamos brindando acceso a bienes y servicios culturales de calidad y producidos en Colombia a todos los niños entre 0 y 6 años, es decir, a la primera infancia. Hacemos parte de la estrategia de atención integral a la primera infancia de 0 a siempre y pueden venir y conocer el Maguare Interactivo, visitarnos en maguare.gov.co o unirse a nuestra red, maguare.gov.co y acceder a bienes y servicios culturales para la primera infancia. Gracias por ver el video.